Adriana García te recibe con mucho placer para presentarte un nuevo book. Todos desde muy pequeños hemos escuchado sobre la ley de la atracción, pero quizás ignoramos cómo funciona en realidad. Así que la doctora Sarah Swart en El Principio nos enseña a transformar nuestra mente para atraer cosas buenas a nuestras vidas. Y es que el poder de los principios de atracción y los conocimientos de la neurociencia se unen en este libro mostrando cómo transformar nuestras mentes y atraer todo aquello que deseamos para nuestras vidas. Si sabemos usar la ley de la atracción, tendremos el poder de modificar nuestro destino. Basta con eliminar de nosotros la incredibilidad que representa una verdadera limitante. Así, a través de estas páginas podrás emprender y lograr tus sueños, lo cual sin duda te hará dibujar una atractiva sonrisa en tu rostro. Aventúrate a modificar tus pensamientos. Mientras tanto, nos vemos en nuestro próximo encuentro literario porque tu booktuber, Adriana García, atrae más libros para tu desarrollo personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!